Había ganas de fallas. Después de dos años, imagínate, pues con mucha ilusión. Mientras unos ultiman detalles... Nos quedaremos hasta la hora que haga falta para que la falla quede perfecta. Otros buscan la mejor foto. Nos gusta verlo desde que empieza a montarse hasta que finaliza toda la estructura. Estructura que aseguran con arena, para que el viento no haga de las suyas. Sí, cruzando los dedos, cruzando los dedos. Porque el tiempo... Me acompaña mucho, pero bueno, es lo que hay. Y amenaza con empañar la fiesta. Esperemos que se equivoque el del tiempo. Aún así, la ilusión sigue intacta. Ya había ganas de ver la calle llena y con alegría. Y la gente, pues, por lo menos notar una cierta normalidad. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y la planta vuelve a atraer a cientos de turistas. Yo soy de Murcia. Estamos de Italia. Increíble, todas las luces, los colores. Monumentos en pie. Es un espectáculo hermoso, así que... Y el viento ni la suya nos para. Y por delante, cuatro días para celebrar. Que por fin estamos todos aquí con la falla, con las fiestas en la calle. Ahora sí que sí. ¡Ya estén en valles! ¡Ya estén en valles! ¡Ya estén en valles!